Cuando la miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que él me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto La de los ojos lejos Me tiene loco Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros Me tiene loco Yo quisiera ser la almohada Me acaricia su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama La de los ojitos negros Me trae bien enamorado Es la que a mí más me gusta Porque no le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa La de los ojos negros Me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa Tiene todas las cosas que me provocan